¿De qué están hechos los cosméticos? La historia de los cosméticos Párrafo La primera prueba arqueológica del uso de cosméticos se encontró en el Antiguo Egipto, alrededor del año 4000. C. Párrafo Polvo para la cara, Kisproov, de 1926 de la colección permanente del Museo del Nobjeto del Nobjeto. Párrafo Se sabe que los antiguos griegos y romanos también usaban cosméticos. Párrafo La mitología nos dice que Venus y Palas o Minerva se disputaron un día el premio de la hermosura. Venus estuvo por largo tiempo en el tocador para ataviarse, consultó el espejo, volvió a componer sus cabellos y arregló la vivacidad de su color por medio de los afeites. Minerva nada de todo hizo, ni se miraba en el metal del espejo ni en las aguas y para dar color a su rostro no se valió sino de una buena corrida por el campo como hacían las jóvenes las ceremonias que tenían la costumbre de hacer este ejercicio por la orilla del Europas. Párrafo A excepción de la cerusa y el antinomio que se conocían como cosméticos desde muy antiguo, todos los afeites usados por las mujeres eran tomados del reino animal y vegetal. El primer cosmético rojo que usaron las mujeres de la antigüedad fue el musgo llamado Orchilla Lichtenrostella del Ineo, con el que se prepara el tornasol. Este musgo se llamaba antiguamente fucus, nombre con el cual se vino con el tiempo a indicar todo tipo de cosmético. Se servían igualmente de ciertas plantas tintorias, particularmente de la anchusa tintoria. Del reino animal, se servían de la esipum, extracto procedente del sudor de los carneros que se adhiere a su lana, bien purificado y se servían del estiércol de los cocodrilos de Egipto pulverizado, de cuya sustancia se servían para curar ciertas enfermedades de la piel y para hacer desaparecer las manchas. 4. Párrafo Entre las mujeres de la antigüedad la saliva era uno de los principales ingredientes de sus afeites. A fin de que la saliva fuese olorosa, la esclava encargada de prepararlos tomaba todas las mañanas unas pastillas preparadas para este efecto. Antes de comenzar a desleir el aceite echaba su aliento sobre un espejo de metal y le presentaba a su señora, para manifestarle que su saliva era pura y aromática. 5. Párrafo Unas cejas negras formando un semicírculo perfecto reuniéndose en lo alto de la nariz, son consideradas en oriente como una parte principal de la belleza de una mujer y asimismo era también una circunstancia de la belleza de las antiguas mujeres griegas y romanas. Las mujeres turcas en sus arenes ocupaban horas enteras en pintarse las cejas y las pestañas con un polvo negro que llaman surme. Las romanas de distinción tenían esclavas únicamente encargadas de esta parte del tocador. El polvo de que se servían era de galena, de plomo o de bismuto llamado en griego estime y en latín stivium milia aplicaban con dos punzones o agujas encorvadas en la punta. 5. Propósito Generalmente, el objetivo del maquillaje es lograr que el usuario se vea más atractivo. Para la mayoría de las mujeres, esto implica simular una apariencia más juvenil y saludable. La base es utilizada para mostrar la apariencia, idealizada, de la piel suave e inmaculada de la juventud. 7. Sombras, delineadores y máscaras se usan para hacer ver el ojo más largo, y la mirada más profunda, y por lo tanto más juvenil. El lápiz de labios hace que estos se vean mayores, que se vean más gruesos, oculta imperfecciones y puede hacer que parezcan los de una persona de menos edad. Una teoría sociológica sobre el maquillaje clama que el papel de los cosméticos modernos no es tan solo lograr una apariencia más joven y saludable, sino además, en cierta medida, conseguir un despertar sexual. Ojos grandes, mejillas sonrojadas y labios sonrojos, pueden ser todos indicadores de un despertar, aunque probablemente muchas mujeres llamarían a este estilo, verse sexy. Sí. Párrafo. Una crítica a los cosméticos, por Judy Grant, entre otras feministas, habla de que el maquillaje supone una burla al rostro de una mujer golpeada. Ojos ennegrecidos, mejillas golpeadas, y labios ensangrentados son otra forma de verse sexy. 6. Cuestionario 20. Preguntas. Párrafo. ¿Qué contenían los cosméticos de los romanos? Mercurio. Párrafo. ¿De dónde se obtienen las sustancias brillantes? De las escamas de los peces. Párrafo. ¿Cómo se les denomina a las escamas de los peces? Esencia de perla o esencia de oriente. Párrafo. ¿De dónde se extraen las láminas nacarradas de guanina? Se extraen de ciertos pescados. Párrafo. ¿Cómo se le conoce a la esencia de perla? Como dicloruro nacarado. Párrafo. ¿Por qué se utiliza poco? Debido al alto costo y a la extrema fragilidad de este colorante. Párrafo. ¿Para qué se utilizan los cosméticos? Para realzar la belleza del cuerpo. 7. Párrafo. ¿Cuándo surgió la industria cosmética? A principios del siglo XX. Párrafo. ¿Cuándo se usó la primera prueba arqueológica del uso de cosméticos del Antiguo Egipto? Alrededor del año 4000 de AC. Párrafo. ¿Cuál fue el primer cosmético rojo que utilizaron las mujeres de la Antigüedad? El musgo. Párrafo. ¿Cómo se le llama al musgo? Orchilla lichen rosella, delineo, con el que se prepara el tornasol. Párrafo. ¿Cuál fue uno de los primeros ingredientes de los afeites entre las mujeres de la Antigüedad? La saliva. Párrafo. ¿Cómo se llama el polvo negro que utilizaban las mujeres para pintarse las cejas y las pestañas? Surme. 8. Párrafo. ¿Qué contenía el polvo? Galena, plomo o bismuto llamado en griego estime etc. Párrafo. ¿Cómo llamo poppea su cosmético? Poppana. Párrafo. ¿Para qué servía la leche de burra? Para restablecer el pulamón, y para darle frescura a la piel. Párrafo. ¿Quién declaró al maquillaje públicamente descortés? La reina Victoria. Párrafo. ¿Cuál fue ese razón? Se veía como algo vulgar que sólo usaban los actores y las prostitutas. 9. Párrafo. ¿Qué usaban los geysas? Lápices labiales hechos de pétalos aplastados de cártamo para pintarse las cejas. Párrafo. ¿Cómo se definió a los cosméticos? Sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano. 10. Entrevista. Párrafo. Nombre. Jessica Saray Magaña Lara. Párrafo. ¿Qué opinas sobre el maquillaje? Que es malo en exceso porque te hace la piel fea pero a veces es bueno. Párrafo. ¿Crees que es necesario? A veces cuando vas a fiestas. Párrafo. ¿Cómo se definió el maquillaje? ¿Cuál es su precio? Depende de la marca por lo regular es de 95 pesos. Párrafo. ¿Crees que es necesario el champú? Sí. Párrafo. ¿Por qué? Porque el cabello se maltrata si no lo usas. Párrafo. ¿Crees que es necesario el jabón de tocador? Sí. Párrafo. ¿Para qué? Para tener el cuerpo limpio. 11. Párrafo. ¿El maquillaje es dañino para la piel? Sí. Párrafo. ¿Usas algún tipo de cosmético? Sí. Párrafo. ¿Cuál? Shampoo, jabón, desodorante, perfume, etc. Párrafo. ¿Qué maquillaje prefieres los normales o los de origen vegetal? Los de origen vegetal. Párrafo. ¿Por qué? Porque son mejores que los normales. Párrafo. ¿Crees que una mujer se ve bien maquillada? 100 veces dependiendo la ocasión. 12. Grafica de la entrevista. 13. ¿De qué están hechos los cosméticos y algunos productos de aseo personal como el jabón? Párrafo. Ingredientes. Los cosméticos que utilizaban los romanos y los habitantes del Antiguo Egipto contenían mercurio. Los ingredientes de los cosméticos actuales también podrían sorprender. Las barras de labios, por ejemplo, contienen substancias brillantes obtenidas de las escamas de los peces en su mayoría grandes, denominadas esencia de perla o esencia de oriente. Esta subpartida consiste en una suspensión en un medio, formado muy frecuentemente por nitrocelulosa y acetato de amilo, de láminas nacaradas de guanina, extraídas de las escamas de ciertos pescados. Se clasifican también en la presente subpartida los productos sintéticos que contenga principalmente hidrocarbonato de plomo, arseniato de plomo o mica revestida de titanio, que presenten el mismo aspecto que el producto natural esencia de perla. La esencia de perla sintética se conoce también como dicloruro de dimercurio nacarado. Se utiliza poco debido al alto costo y a la extrema fragilidad de este colorante. 14. Párrafo para obtener un brillo perlado en pintalabios, en sombras de ojos y en coloretes se utiliza también la mica, un mineral natural. La mica, de naturaleza translúcida, está revestida de una fina capa de dióxido de titanio que hace que el color de la piedra aparezca en diversas tonalidades, creando diferentes efectos, al variar el espesor del dióxido de titanio, cambia de tono. El rojo de las barras de labios se consigue a partir del óxido ferroso, la herrumbre, o de pigmentos orgánicos. Normalmente el pigmento se pulveriza, y muy finamente dividido se va mezclando con el aceite de ricino, castor oil, y esta mezcla se une a su vez a una base seria para crear el producto final. El color rojo de algunas sombras de ojos se obtiene de tinción de carmín, hecha a partir del polvo de los cuerpos secos de las hembras de unos insectos denominados cochinillas. Esto es increíblemente caro y se utiliza en contadas ocasiones.